El grupo mixto, señora Belarra, atender la calle, desde luego, siempre, somos personas de la calle, nunca apropiarnos de esas movilizaciones. Creo que la polarización no es buena en la vida en general, pero en particular para abordar un problema de la dimensión que esto tiene. A usted le interesan mucho mis propiedades. Yo le diré que con mis tres propiedades que usted ha mencionado, no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar. Lo siento, no me llega.